La mayor satisfacción que me brinda trabajar en CAF es la de poder hacer lo que me apasiona, que es contribuir al desarrollo de los países de América Latina. Soy Mónica Terceros, ejecutiva principal de la Dirección de Políticas Financieras y Emisiones Internacionales. El haber participado en el programa PRODES representó un salto en mi carrera, ya que me brindó la oportunidad de incorporarme a la institución a través de un programa privilegiado que apuesta por tu desarrollo, facilita tu adaptación dentro de la institución y te permite emplear tus habilidades y conocimientos de la mejor forma. Es un programa que cree en ti y que invierte en ti. Quiero invitar a las mujeres. Su participación en este programa y en el ámbito laboral es sumamente importante para contribuir a cerrar la brecha de equidad de género. ¡Gracias! ¡Gracias!